Estamos en la puerta del boliche donde ocurrió esta agresión. Esto sucedió durante los festejos o por el primer día del año. Y aquí, en este boliche que está a mis espaldas, una joven de 25 años agredió a otra con una copa y le lastimó la cara, le hirió la cara a una chica de 24 años. El motivo fue porque las dos chicas habían salido con el mismo hombre y eso generó una discusión que finalmente terminó con una de las chicas lastimadas y que debió ser trasladada hasta un hospital privado de la ciudad para poder realizarle las curaciones y la sutura por el corte que le efectuaron. La agresora terminó detenida por la policía bonaerense que se encuentra apostada en este lugar. Aquí la policía trabaja en el operativo de Noches Seguras y fue detenida rápidamente una vez que el personal de seguridad la detuvo aquí dentro del interior del boliche, la retuvieron y bueno, ya cuando llegó la policía, la detuvieron, la llevaron a la comisaría. O sea que la gente del boliche, a diferencia de otros casos donde directamente expulsan el conflicto a la calle, la retiene a la agresora y espera que venga la policía para que finalmente la detenga. Exacto, sí. Ahí el personal de seguridad cumplió una tarea clave que fue la de retener a la agresora para poder llamar rápidamente a la policía. Estamos, para que ustedes tengan idea, estamos en la zona de Playa Grande y aquí está la Escollera Norte. Aquí es donde queda apostada la policía y sobre todo personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas, la UTOI. Aquí, desde aquí comienza el barrido cuando finaliza el horario de los boliches. Por lo cual, la policía llegó al momento y la pudo detener a la agresora mientras la otra chica, la víctima, era atendida y llevada por sus propios medios. Fue llevada al hospital privado de Mar del Plata para poder ser atendida. Agustín, ¿se sabe edades de la agresora y de la agredida si alguna de ellas es menor? No, las dos son mayores de edad, la agresora tiene 25 años, la víctima en este caso tiene 24, un año menos. Y bueno, como les decía, el origen de esta discusión había sido que en momentos diferentes las dos habían salido con el mismo chico y eso generó una discusión dentro del boliche, porque claro, se encontraron aquí y comenzó la discusión y agarró una de las copas con las cuales estaban brindando, la rompió y le lastimó la cara y eso generó una situación de mucho malestar, de mucha preocupación, tanto dentro del boliche como fuera cuando la policía se enteró y llegó rápidamente. Tenemos justamente, Agustín, algún detalle adicional sobre ese operativo de la policía, algunas imágenes que tienen que ver con esa situación. Exacto, sí, como les decía, la policía está apostada en este lugar y va realizando un barrido, todo por esta calle que ustedes ven ahí en imágenes, todo por esta calle continúa hacia el sector norte de Playa Grande, continúa todo el operativo policial con camionetas, con un cordón policial. ¿A qué hora se hace, Agustín? ¿Eso es a la madrugada? A las 6 de la mañana, 6 de la mañana cuando finaliza el horario de los boliches y se lleva a todos los jóvenes por, digamos, que sería el acceso a Playa Grande, que es una de las bajadas más conocidas. Se los lleva a todos y se los dispersa. Se los dispersa para el lado del Parque San Martín, que son las imágenes que ustedes seguramente están viendo en pantallas. Ese es el Parque San Martín, muy cerquita de Playa Grande. Se los dispersa también para el lado de lo que es el Golf de Mar del Plata, para evitar que los jóvenes se queden dando vueltas en esta zona y evitar de esa manera que haya alguna gresca, algún conflicto, alguna pelea que luego termine en situaciones como ya hemos vivido en otros veranos, ¿no? Lastimados, apuñalados. Bueno, para evitar esa situación es que se realiza este fuerte operativo de seguridad que cuenta también con una ambulancia por alguna situación que se pueda llegar a generar. Bueno, Agustín, respecto a este caso puntual, entonces tenés, por un lado, a la víctima con lesiones en el rostro, que, bueno, ya está siendo atendida en un hospital privado, y a la agresora de 25 años detenida, se espera, lógicamente, que le tomen declaración y probablemente quede en libertad, ¿no? Sí, sí, seguramente porque la causa que se le ha generado a la agresora es de lesiones leves, por lo cual es muy probable que recupere la libertad, si no es que la recuperó ya en las últimas horas, pero, bueno, la chica seguramente va a tener que recuperarse durante varios días en su casa, y después la agresora dar cuentas ante la justicia por esto que ha realizado. Bueno, Agustín, vamos a volver con vos en cualquier momento para más novedades sobre este caso que enciende las alarmas, ¿no?, de la violencia. Ya tenemos un caso muy grave ocurrido en Santa Teresita con un chico de 18 años asesinado. Ahora este episodio de violencia en un boliche en Mar del Plata, afortunadamente, en una situación leve donde tenemos apenas una persona con cortaduras en la cara, pero la verdad que llama mucho la atención la violencia entre los más jóvenes en la noche también en los lugares de veraneo. Gracias, Agustín. Volvemos en cualquier momento. Hasta luego. Y nos vamos a la frontera con Uruguay.